El 24 de mayo del año 2012, el país entero se escandalizó con una horrible y viral noticia. El crimen de una mujer que fue golpeada, torturada, abusada y abandonada en el Parque Nacional en Bogotá ha generado una ola de rechazo. Los colombianos exigen justicia. Hecho que posiblemente hubiera pasado desapercibido, como muchos que quedan en la impunidad, claro, de no ser de la manera tan inhumana y enferma como sucedió. Y es que no es sencillo hablar de lo acontecido aquella noche, 24 de mayo, en Bogotá, pero es importante intentar desentrañar lo sucedido. Pero vamos parte por parte. Conforme lo refiere el libro Los Monstruos en Colombia Sí Existen, el asesino Javier Velasco nació en una familia de escasos recursos y al parecer en condiciones de violencia intrafamiliar, donde su padre lo golpeaba y según sus mismos testimonios hasta lo llegó a cortar con un cuchillo en la pierna por un altercado. Según el mismo libro, al llegar a la adolescencia se salió de estudiar y se dedicó a aprender de mecánica automotriz, convirtiéndose en un mecánico reconocido en el sector popular del 7 de agosto. Mostraba una actitud solitaria y ausente, una persona de escasas palabras que socializaba muy poco. Según el mismo Velasco, con el tiempo empezó a consumir todo tipo de sustancias alucinógenas que lo llevaban a un estado de pérdida de control. Y es que sorprendentemente Rosa Elvira no sería su primer víctima. Según el libro del escritor Esteban Cruz, el 3 de mayo del año 2002, bajo engaños, llevó a Dismila hacia la parte posterior del taller donde trabajaba. La asesinó de manera despiadada, cruel y violenta. De hecho, el mismo Velasco en su testimonio frente a los fiscales dijo, Velasco, yo recuerdo que la conocí ese día, yo le introduje el machete y hasta ahí me acuerdo. Después de eso yo me acuesto a dormir y me despierto después y veo que ella está ahí. De lo que recuerdo es que yo no resistía mirarle la cara porque era muy impresionante. Velasco abandonó el cadáver en unas bolsas de basura en una esquina del barrio 7 de agosto. Una vez capturado a Velasco, se le imputaron los cargos por homicidio, siendo sorpresivamente declarado inimputable y se le envió a una clínica psiquiátrica. Y es que mientras estaba recluido, recibió permisos para salir de la clínica psiquiátrica, que utilizó y aprovechó presuntamente para abusar sexualmente de sus dos hijas adoptivas de 3 y 11 años de edad. Todo esto según testimonios de la madre, que revelaron que Velasco no solo violaba a las menores, sino que intentaba asesinar a la madre, asfixiándola y maltratándola. Posteriormente fue dejado en libertad, ya que se determinó que no padecía ninguna enfermedad mental. Y es que la sed de Velasco continuaba y en el año 2011 contactó a una joven trabajadora sexual en las inmediaciones de la zona de tolerancia. La apartó y la llevó a un sitio solitario donde se mostró agresivo. La golpeó y la violó. Al escuchar los gritos de aquella mujer, unos taxistas lo capturaron y lo llevaron a las autoridades. Velasco en menos de 24 horas estaba libre, listo para seguir dejando una estela de horror a su paso. Un año más tarde, Velasco entraría a un colegio de validación. Según la fuente de información ya mencionada, este hombre causaba cierta percepción de ser un hombre excéntrico, reservado y parco. Según el libro, sus compañeros se daban cuenta de su mirada y ciertos comportamientos demostraban actitudes morbosas. Allí, cursando grado décimo, conocería a su siguiente víctima, Rosa Elvira Selly. Una mujer trabajadora, madre de una pequeña de 12 años, que luchaba por salir adelante en un país desigual como Colombia. Que trabajaba en el día en su puesto de ventas ambulantes, al frente del hospital militar. Y estudiaba en las noches con el sueño de convertirse en psicóloga. Esto según el mismo libro. Velasco de inmediato empezó a acecharla, ella lo rechazaba. Pedía ayuda a sus compañeras para evitar quedar a solas con él. Pero según lo narrado en el libro, en una ocasión ella accedió a que Velasco la llevara hasta su hogar en la motocicleta. Velasco condujo hasta la parte posterior del parque nacional. La hizo descender de la moto y la persuadió a que bajara por unos matorrales. Según el libro ya mencionado, Velasco impactó con el casco el cráneo de Rosa. Y como es de conocimiento público, la víctima fue abusada sexualmente. Fue golpeada. Y fue empalada. Velasco se retiró del lugar seguro de que su víctima habría muerto. Pero Rosa Elvira era una mujer fuerte y valiente. En medio de la oscuridad llamó a la línea de emergencia 1-2-3. Eran las 4 y 47 am. El operador de inmediato transfirió la llamada a la policía. Un joven teniente que se encontraba de servicio la escuchó con atención. Me violaron. Me estoy muriendo. 5 y 10 am. El teniente intentaba mantener el contacto con ella. Mientras ella imploraba. Auxilio, auxilio, estoy muriendo. 5 y 25 am. El policía intentaba tranquilizarla. Y le solicitaba que le diera información de lo que veía cerca. Hay un barranco. Veo muchos árboles. De inmediato le preguntó si veía un río cerca. Sí, sí. Veo agua. 6 y 12 am. La policía y un grupo de bomberos la ubicó cerca de la ribera Ronda del río Arzobispo. Fue trasladada en una ambulancia de la Secretaría de Salud al Hospital Santa Clara, que se encuentra a aproximadamente 20 minutos del Parque Nacional. A pesar de que se encontraba a unas escasas cuadras del Hospital San Ignacio, donde presuntamente no fue atendida por el simple hecho de no tener un seguro de salud, Rosa ingresó y luchó con todas sus fuerzas por sobrevivir. Pero lastimosamente falleció en la sala de cuidados intensivos el día 28 de mayo del año 2012. El viernes primero de abril fue capturado Velasco en medio de un operativo. Hasta el mismo presidente de ese entonces se pronunció al respecto. Este hecho despertó una justificada y clara movilización por parte de movimientos de mujeres que exigían justicia por tan horrible caso y para los cientos de feminicidios que se presentaban en ese entonces y aún hoy en día se siguen presentando. El caso de Rosalvira Selly es conocido como el feminicidio que impulsó la creación de la ley 1761 de 2015, que lleva su nombre y condena como un delito autónomo a todos los asesinatos de mujeres por su condición de género en Colombia. Según la hermana de Rosalvira, quien fue entrevistada por el periódico El País en el año 2019, Javier Velasco no está pagando una condena ejemplar que evite que esto se repita. El punto de todos los videos que hemos realizado frente a los asesinos en serie y de este caso es para reflexionar no solo lo acontecido, sino para cuestionarnos por qué el asesino actuaba de tal manera. ¿Por qué esta sociedad machista se sigue ocultando tras máscaras? ¿Por qué a pesar de la evidencia de cientos de abusos a diario a las mujeres, se siguen repitiendo y con tal frecuencia? ¿Por qué se pormenoriza el dolor de las víctimas? ¿Por qué se llega en algunos casos hasta justificar el hecho de haber sido abusado sexualmente? ¿Somos solidarios ante el sufrimiento de las víctimas y sus familias? ¿Puedo hacer algo al respecto? Claro que sí podemos hacer algo. Es reafirmar, reconocer y darle la importancia necesaria a todo lo que está mal como sociedad. En la manera en que hablamos del otro, en la manera que vemos al otro, en la manera que sentimos y nos expresamos, en la manera en que buscamos más mecanismos para afianzar la justicia, en la manera que podemos empatizar con el otro por todo lo que conlleva su sufrimiento. Evidentemente, hay individuos allá afuera que conllevan problemas conductuales, mentales y conductas antisociales, lo cual no cambiará de la noche a la mañana. Pero el cambio inicia por cada uno de nosotros, desde nuestra familia, recobrando los valores y el respeto hacia nosotros, hacia los demás, brindándole a nuestros hijos ejemplo de vida y sobre todo una educación idónea. Nuestro objetivo como canal siempre es tratar este tipo de casos con el respeto que las víctimas se merecen. Por eso consideramos importante contar gran parte de lo acontecido. Que no hagamos como si no sucediera nada y que no normalicemos situaciones horribles en nuestra sociedad. Chao pues, parceros.